Con una hermosa voz, con su encanto sublime y femenina, una mujer con su lectura muy fina, con una trayectoria muy numerosa, acá le entrego con mi humilde prosa, de mi ferviente sangre campesina, los versos que compuse para Aina, una dama por demás maravillosa. Te comparo con la ternura de una rosa, fresca como el agua cristalina, de versos finos traje como una mina, mi regalo para una dama hermosa, quisiera que en esta noche lluviosa pueda ser usted mi gran heroína. Esa voz encantadora es mi medicina y para mí usted es muy valiosa. Su tierna voz es la más prestigiosa, con aroma de la flor de clavellina. Su declamación es la que predomina, con su lectura siempre armoniosa. Mi alma se siente demasiado orgullosa, tan feliz como nadie se imagina, al escuchar la suave voz de Aina, una dama bella y muy talentosa. De la poesía ella es una gran estudiosa, sin tachadura y con disciplina. Gracias a mi Dios que siempre la ilumina, por esta gran senda primorosa, casi con mi mano muy temblorosa. Con esa escritura no quedará duda que viva por siempre Aina Neruda, una mujer con una voz muy gustosa. Gracias a mi Dios que departments can Satan perspective. ¿Qué pasa a su templo? ¿Que pasa a su templo? ¿Spean los béó cecan? ¡Mira!